En primera medida estamos muy contentos de estar aquí en la granja, corregimiento del municipio de Ituango, en donde incluso la población no podía saludar al ejército, porque eso les podía costar la vida. Hoy en día nos reciben con tanto cariño, con aplausos, con lo que es el colombiano en general, toda su bondad. Es por ello que nosotros vamos a hacer aquí varios trabajos. El primero de ellos es que estamos aquí en seguridad para quedarnos, lo segundo es que llega ya uno de los batallones de desminado a esta zona, ya que todas estas montañas se encuentran con minas en los diferentes corredores y caminos que utilizan la comunidad, los niños, los campesinos. Vamos a estar aquí con un batallón de desminado haciendo ese trabajo. Y algo muy importante, nuestra capacidad de ingenieros militares va a venir aquí a ayudar a esta comunidad a desarrollarse. O sea, aquí hacia arriba hay unos cultivos de café, de frijol, de maracuyá, y esa vía de 5 kilómetros es vital. Vamos con los ingenieros militares a arreglárselas, de tal forma que las comunidades puedan acceder y también sacar sus productos con toda facilidad. Esta comunidad de todos modos tiene muchas necesidades. Por supuesto que la salida de las FARC de esta región, en la que ellos delinquían en toda esta gran y exuberante geografía, la salida de ellos implica que ya no va a estar el ejército aquí solo, sino que atraer al resto del Estado es más fácil, es posible. Y la visión del plan Victoria de estabilización y consolidación de las fuerzas militares es precisamente desarrollar un nuevo concepto que se llama control institucional del territorio. Y control institucional quiere decir jalar el resto del Estado para que estas regiones nunca más vuelvan a caer ni en el olvido y mucho menos en la presencia de grupos terroristas o al margen de la ley. ¿Y el gobierno dice la presencia de ustedes? ¿Cuántos soldados hay? Bueno, en todo este sector tenemos nosotros la presencia de una brigada móvil y también tenemos la presencia de un batallón de artillería, el batallón de artillería número 4 de la 4ta brigada. Estas unidades van a estar fortaleciéndose, estas unidades van a estar proyectando presencia de operaciones militares, vamos a estar también erradicando cultivos ilícitos. Pero lo más importante es que cada zona veredal tiene un batallón de 500 hombres alrededor, además del dispositivo jurisdiccional que también en anillos va alrededor. No solamente para brindar protección contra un tercer actor que quiera afectar el proceso, sino lo más importante es para evitar que haya precisamente el resurgimiento o el fortalecimiento de las economías criminales que he explicado se incrustan en la región. El éxito de nuestro actuar está en una inteligencia más fuerte, en unas operaciones proactivas, pero ante todo entender que rompiendo las economías criminales vamos realmente avanzando en la dirección correcta hacia la consolidación de la paz. Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional. Nuestra misión. Pero yo no voy a gustar todo el mundo. A nombrarme el mundo. Y en nuestra misión. ¿Rucciones organizadas? Gracias.